Mostaza, Mostaza Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puede ser mala Seré tuya por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón ¿De qué posición tú quieras? Sé que tienes novio pero a mí que me prefieres Seré tuya por esta noche Prepárate bebé porque yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas a todas Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Él te deja seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas fumamos y no comemos Conmigo tú venías, se van al extremo Enviame una enacha de eso Un selfie tirándome besos Voy de camino, ya arma eso Cuando cruceo niña no me equivoqué Si te descubre en ti que yo te provoque Enviame una enacha de eso Un selfie tirándome besos Un selfie tirándome besos Voy de camino, ya arma eso Cuando cruceo niña no me equivoqué Si te descubre en ti que yo te provoque Porque yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas a todas Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Él te deja seca, yo te mojo toda Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche El cinturón, de qué posiciona tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Seré tuyo por esta noche Mostaza, mostaza Porque yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas a todas Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo, le picheo a toda Él te deja seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, fumamos y no comemos Conmigo tú venías, de buenas les temo Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te insultarás antes que desabroche El cinturón, de qué posición me tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí qué me prefieres Seré tuyo por esta noche Seré tuyo por esta noche Mostaza, mostaza Yeah, yeah, yeah Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, 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 yo Gracias.